... ... ... ... ... ... ... ... He dicho, ¿algun con algún? Y a ti también. ¿Algun? ¿Te has quedado aquí con algo? ¿No? Sí, sí. He estado ensayando. Me ha llegado a salir. He sido asociadamente pesado. Es mi salida. Y a la persona que estaba viendo, vale. Me he salido, ¿verdad? Porque los neuronas.